¿Estás cansado de tus pensamientos negativos, de intentar dejar de pensar en ellos y que por el contrario vengan con más fuerza? Quédate en este video porque te explicaré cómo puedes cambiarlos, dándote el paso a paso, hasta el punto que queden en el pasado. La influencia de nuestros pensamientos sobre nuestro estado de ánimo y reacciones está ampliamente demostrado. Parece tarea fácil cambiarlo o dejar de pensar así, pero si te has quedado en este video con mucha seguridad es porque no está siendo nada fácil para ti. Y es que en realidad no es fácil. La velocidad con la que pensamos no nos permite ser conscientes de que muchos de nuestros pensamientos, los que tenemos a lo largo del día, la mayoría de hecho son automáticos y aprendidos. Quiero que este video sea súper práctico, entonces te propongo que pares el video para hacer esto. Coloca un cronómetro de dos minutos y empieza a escribir todos los pensamientos negativos que tengas, sin filtro, solo escribe, sin decirte esto es ilógico, no debería pensar en esto, solo escríbelo. Entonces empieza. Una vez que tengas todos estos pensamientos negativos escritos, vamos a retarlos, a ponerlos en duda y para esto vamos a adoptar una posición crítica y desconfiada. Vas a seguir los siguientes pasos. El primero, describe, toma uno de esos pensamientos, solo uno, y describe la situación en la cual se genera ese pensamiento, incluyendo qué sucedió, con quién te encontrabas, cuándo sucedió y dónde sucedió. Dos, identifica emociones. Paso número dos, identifica la emoción o emociones que acompañaron esa situación y también indica la intensidad de la emoción, siendo uno un nivel muy bajo y diez el nivel de mayor intensidad. Tres, nivel de creencia. Ahora como paso tres, valora en qué medida te crees tú ese pensamiento. Para esto toma cero como el nivel en el que no lo crees para nada y cien como que lo crees completamente, sin duda alguna. Entonces, ahora voy a realizarlo con un pensamiento a modo de ejemplo. Recuerda que es un ejemplo, puedes tener el mismo pensamiento y que tú al hacer el ejercicio sea cada paso diferente para ti. Pensamiento. Se darán cuenta lo nervioso que estoy. El paso uno, describir, ¿verdad? Pensé esto en medio de una reunión con un cliente, le estaba explicando unos documentos que debía firmar. Estaba el cliente y fuera de eso otro compañero de trabajo. Pero esa parte me correspondía explicarla a mí. Sucedió hace una semana a las diez de la mañana en la oficina de mi cliente. El paso dos sería, sentía miedo en un nivel de siete, también sentía ansiedad en un nivel de ocho y sentía rabia por sentirme así en un nivel de cinco. Con respecto entonces al tercer paso, el pensamiento de se darán cuenta de lo nervioso que estoy, lo creo en un ochenta. Ya realizado esto, vamos con los siguientes pasos. En el cuarto paso vas a realizar una discusión cognitiva. Para esto vamos a hacer cinco ejercicios. El primero, analizar las pruebas a favor y en contra de que pueda cumplirse o sea cierto este pensamiento. En el segundo, revisar y descubrir si hay algún error de pensamiento. Y para esto te dejo un video en la descripción donde te explico cuáles son los errores de pensamiento. El tercero, piensa en cuál es la probabilidad real de que ocurra o sea cierto lo que el pensamiento te está diciendo. Cuarto ejercicio, desdramatiza. Piensa si las consecuencias que se producirán de ser cierto el pensamiento son realmente tan catastróficas. Y quinto, pregúntate para qué te sirve el pensamiento, qué ventajas tiene pensar eso y de qué manera te ayuda. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo sobre este pensamiento de se van a dar cuenta que estoy nervioso, el primer ejercicio serían pruebas. Recuerdo que en una reunión cuando salí mi compañero me dijo, oye, ¿por qué estabas tan nervioso? Y también en otra ocasión un cliente me dijo que le estaba explicando muy rápido pruebas a favor del pensamiento. En las reuniones de las últimas semanas ni mi compañero de trabajo ni los clientes me han dicho nada. Y lo había estado pensando. Y en una reunión de ayer mi cliente me dijo que yo le había explicado muy bien el procedimiento pruebas en contra de ese pensamiento. Miremos entonces el segundo ejercicio. Recuerda, para hacer este punto es necesario que mires el video sobre errores de pensamiento. Link en la descripción. Si ya lo viste, pues genial, entenderás lo que voy a hacer en este punto. Y entonces antes de darte la respuesta, en el pensamiento de se darán cuenta lo nervioso que estoy, qué tipos de errores crees que estoy cometiendo. Y ahora que ya tienes tu respuesta, te digo, se presenta el error de saltar a conclusiones, del tipo de adivinar el pensamiento. Es decir, estoy adivinando que esa persona se dará cuenta de lo que yo estoy sintiendo. Vamos al ejercicio número 3. Evaluemos la probabilidad de que esto pase. De que en realidad piense la otra persona que estoy nervioso. Podría decir que la otra persona también está nerviosa de no entender. Y esté pensando más en eso que en mí. Entonces evalúo la probabilidad y digo que tiene una probabilidad del 50%. El cuarto ejercicio desdramatiza. Piensa que se me va a caer este negocio por mis nervios, que dirán que soy el peor profesional. Pero cuando le bajo el nivel de catástrofe, pienso que igual todo el proceso está bien y que mis nervios pueden impactar, pero no deshacer todo el trabajo que hay detrás. Cuando pienso en, dirán que soy el peor profesional, pues si le quito el nivel de catástrofe, pienso, pues lo que pueden llegar a decir es que soy nervioso y ya está. Y ahora pasemos al ejercicio número 5. Funcionalidad de este pensamiento. Es decir, ¿qué ventajas me trae pensar así o en qué me ayuda? Y analizando esto, llego a la conclusión de que no me ayuda, sino hace que se me olviden las cosas. Que pensando esto siento que me beneficio en concentrarme más, pero en realidad me distrae. Y entonces, luego de hacer esto, continuamos con el quinto paso. ¿Qué se trata de extraer una conclusión más realista? Un pensamiento alternativo y valora en qué medida crees que es verdad. Vuelve a valorar la intensidad de la emoción de 0 a 10 y en qué medida crees ahora en el pensamiento negativo de 0 a 100. Retomando nuestro ejemplo, muchas personas cometen un error aquí porque piensan que de pensamiento negativo vamos a pasar a un pensamiento positivo que sería no se darán cuenta que estoy nervioso o que también podría ser se darán cuenta que estoy tranquilo. Y entonces, cuando valoras la emoción, sigue estando muy alta para las emociones negativas. No encuentras otras emociones como tranquilidad, por ejemplo. Y lo peor sucede cuando evalúan qué tanto creen en ese nuevo pensamiento porque seguro les dará que no lo creen nada. Entonces, acá lo importante es pensar en un pensamiento realista sabiendo que contiene un error, necesitará una remodelación profundísima. ¿A qué me refiero? No podemos adivinar lo que piensan las otras personas, sea bueno o sea malo lo que piensen. Por tanto, un pensamiento más realista sería sé del tema y lo haré lo mejor que pueda, mis nervios no me detendrán de explicar lo que deseo decir. ¿Ves? Lo que dista este pensamiento del pensamiento original y allí sí evaluamos las emociones. Aparecerán unas nuevas, por ejemplo, seguridad. Quizás en un nivel bajo, pero aparecerá. Por tanto, tampoco esperes que emociones como miedo, cuando las evalúes, estén en cero. Pueden seguir allí, quizás en valores menores, pero está bien. Ahora, te quiero dar algunas recomendaciones. Al principio es aconsejable que hagas el trabajo de retar los pensamientos negativos cuando haya transcurrido algún tiempo desde la situación problemática y puedas distanciarte emocionalmente de lo que ocurrió. Ganar perspectiva lo que da el tiempo. Hazlo sobre el papel, sí, con lapicito y en tu cuaderno, siguiendo los pasos uno a uno. De esta manera, la técnica se convertirá en un hábito y podrás aplicarla cada vez y llegará el momento en que va a ser muy fácil hasta que finalmente puedas hacerlo mentalmente sin lápiz. Poco a poco, la frecuencia e intensidad de los pensamientos negativos irán disminuyendo hasta que lleguen a desvanecerse y con ellos las emociones negativas, desadaptativas e incómodas. Retar los pensamientos negativos supone un compromiso importante contigo en cuanto a estar atento y conectado con eso que piensas. Estás tomando el camino hacia el cambio y ese camino no solamente supone esfuerzo, sino también asumir riesgos y cierto temor a lo desconocido. Si sientes que hacer este ejercicio por ti solo no es fácil, que sé que en realidad no lo es si presentas un trastorno de ansiedad o depresión, busca ayuda de un psicólogo clínico que trabaje desde el enfoque cognitivo-conductual. Te dejo el link para que me contactes en la descripción de este video. Déjame tus preguntas o comentarios aquí abajo contándome cómo te fue haciendo este ejercicio con uno de tus pensamientos negativos. Bueno, y activa las notificaciones para que te pueda avisar cuando tenga otro contenido que te ayude a sentirte mejor, porque de esta salimos juntos.